Hoy con quien quiero en mi coche, no busco amor, solo el que tiene lana y el corazón no se mete en mi cama Soy la reina de la noche y voy con quien quiero en mi coche, no busco amor, solo el que tiene lana y el corazón no se mete en mi cama ¿Cómo está? ¿Por qué me cierran la puerta? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Espérame, primero déjame, déjame voy, saludo a tu hermano porque tengo un negocio con... ¡Mijo! ¡Ay, bájale, bájale! ¿Por qué? ¡Ay no, ellos son bien feos! Bien feos que son los de Peso Pluma Mijo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Necesito que me arregles un refrigerador, este, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto? 300 pesos el diagnóstico ¡Ah, la verga! ¡Ay, ya está, sí me dice! ¡Ay, ya está, sí ya está! Miren hermanas, estamos aquí donde... Espérate, mijo ¿Qué onda? ¿Vamos a ir a cenar, sí o no? No, no, no puedo ¿Ya tienes novia? No, no, todavía no ¿Estás casado? Nada Aarón, ¿por qué eres tan difícil, Aarón? No, no, nomás Me han preguntado por el video contigo, o sea, que si no te vine a buscar y la chingada Y les dije, sí fui, pero pues nunca lo había visto ¿Anduviste de vacaciones o qué? Sí, andaba de vacaciones Eh, güey, qué... te iba a decir Hermanas, miren Este chavo, busquen otro video El otro video donde sale Aarón, que está bien bonito Miren, hermanas Güey, estás bien perro, güey Güey, pero qué... lo que te iba a decir Hacen partidos de fútbol aquí los sábados, va que sí, en el gimnasio ¿Cómo se llama el gimnasio? Gimnasio El Master Gym Que está aquí en la escuela En la joya, hermanas Para que vengan y se suscriban Y bien padre Porque todos los chavos que entran ahí Entran y salen bien mamalones Yo también ya bajé de peso Ya bajé un chingo, güey Bajé Y fíjate que Yo estoy yendo Pero el que está en la voluntad En la dos Ahí no está otro igual En la voluntad está otro igual ¿De qué colonia eres tú? Yo soy de Valles de Nau Valles de Nau Eh, güey, allá se pone con madre el desvergue Bien padre Se pone chido Aquí está Güey, ya corrieron el huerquío cagapalos Se fue solito Se fue solito Eh, entonces, ¿qué onda? ¿Vamos a ser camaradas, sí o no? Sí Pero sin cámaras ¿Verdad que sí? Sin cámaras Pero ahorita... De vato eres chido, de vato eres chido Sí, de vato soy chido Pero de Pamela soy bien cagapalos No, pero contigo no Acuérdate que con respeto Dijimos que con respeto No había pedo Güey, pero luego este Vente para acá Porque está el solazo Ojalá y me mire bien culera Ojalá y me mire bien culera Culero Te dije que quiero que me mire muy bien Y dije, ¿qué dirá mí? Es chica Es nuevo, es nuevo A ver Ah, cuando tú viniste No estaba él Cuando tú viniste No estaba él ¿Ya no te acuerdas de mí o qué? No, pues ya acabo ya Ay, eres otro Ay, hermanas Es otro Y eres cagapalos O eres todo aburrido El otro chavo era bien culmadres ¿Sí o no? No, pues más o menos Era el que así hizo el desvergue Y me quería dar tron ¿Es tu primo, bebé? ¿Y qué onda, onta? Porque dijo que nos íbamos a aventar Que nos íbamos a coger una ruca Porque ya es que yo también me cojo rucas Ay, le valió verga ¿Verdad que sí? Aarón Aarón Benítez Ingeniero Aarón Benítez Imagínense, hermanas O sea, espérate Que ustedes Dale así Dale así Dale así Para que miren al chacal Miren además Qué bonito Güey, no me imagino Tú bañándote encuerado, güey Con la verga bien peluda, güey El cuerpo bien peludo No, no, no No, men A ver, a ver Levantate la bota Nada más para que veas A ver, nada más tantito A ver Ay, no Hombre, Alón A ver A ver Ah, sí te rasuras todo Pero sí tienes Porque la vez pasada, hermana Chequen el otro video ¿Cómo se llama el otro video? Ay, nunca falta la pirujita Que aquí anda detrás De los de aquí Pero pobrecita Pobrecita Que ni se atreva A acercarse a ti Ni a decirte nada Pobrecita Ay, pobrecita Pues sí, mira la pinche burrota Que se le marca Pobrecita No voy a permitir Que nadie ande contigo, Aaron Y más te vale Que no andes de chiflado Con nadie Güey, yo te puedo pagar el din Nada más por ir a cenar conmigo Un año te lo pago ¿Cuánto te sale un año? Siete mil doscientos Ay, güey Te los pago en un ratito, güey Sí Estoy capaz de llevarte a la Solana, güey Allá en la Paseo Colón Este Hay un platillo Vale casi tres mil pesos De una persona Soy capaz de eso Y sin faltarme el respeto ni nada Ni yo menos a ti Ah, sí Oye, para ir a cenar así de amigos De camaradas Sí, me llevé Elisa El otro día íbamos a comer, güey Con Elisa Villarreal De aquí en la esquina Ahí venden un menudo bien rico Los domingos en la mañana Y hacen barbacoa bien rico En Miguel Hidalgo ¿Cómo se llama la calle? Miguel Hidalgo ¿Y esta cómo se llama? Y la Belden Están aquí los multiservicios de la Cruz ¿Vean que así se llaman? Aquí multiservicios de la Cruz, hermanas Y los chavos son ingenieros Él y su hermano Y arreglan lavadoras Hacen un desvergue, hermanas Y te las arreglan Y aparte te dan garantía En todos los trabajos Obviamente si tu lavadora no sirve No te vas a ofender Porque te van a decir Ya tírela y compre otra mejora a la verga Que no vamos a estar ahí Pero te reparan la transmisión Le ponen clutch Le ponen mangueras Les ponen los ¿Cómo se llaman estos? Los relojes que tienen Los timer y todo ese rollo Porque miren hermanas Estas lavadoras son lo mejor No sé si pueden saber Entrar aquí Son lo mejor Ya las últimas que salieron Ya no valen verga Pero a estas lavadoras Se les chinga mucho esto, hermanas Lo que son el reloj Porque les están mueve y mueve Y hay chingos de viejas Que como no saben ni lavar, Aarón Les están mueve y mueve Y se chingan los Yo me acuerdo que yo también Las arreglaba Iba a Cisneros Ay wey Yo arreglaba lavadoras también Miren No me crees No Le hago un diagnóstico Miren hermanas Chequense en hermanas Cuando yo la abato Ay no hombre Es que no traigo mi choro Así donde se me miran las nalgas No lo traigo Miren Por ejemplo hermanas Siempre lo primero que pasa Cuando una lavadora no prende Puede ser tres cosas Una Ay Traen un fusible Pero no es un fusible Común y corriente Lo traen dentro del motor El motor trae una resistencia chiquita En el embobinado Que ese sirve como resistencia Si o no Si o no Pues si yo iba embobinados Garrido mijito A llevar a mis motores No te digo que yo los arreglaba Y luego hermanas La otra es Aquí llevan como un relay Es este de aquí Miren Ay Este de aquí Este también se chinga La otra que también se chinga Voltea para acá Estúpido Este también sirve como un relay ¿Verdad que sí? Cuando Si mijo Sirve como relay Le tienes que doblar Echar agua y doblarle la manguera Para que abra Para que jale Porque a veces Se queda como pegado Por el sarro y todo ese rollo Es esto Y a veces también es el relay Que no hace Tiene que entrar Y le raspas Y le echas como un polvito Que se Ay ¿Cómo se les llama? Como brea, rebaba ¿Cómo se les llama? Es un polvito negro Que sirve para que haga contacto Los Ya ves que se le chingan los carboncitos Traen unos carboncitos Los relojes hermanas Y esos son los que se le pueden chingar Pero antes Yo me metí en esos pedos De andarlos reparando Les cambiaba las de estas Y se las pegaba con cola loca Y a la cola loca Le echaba bicarbonato Para que no O ahorita ya venden Pues plastiacero Hay chingo de pegamentos Pero en mis tiempos De vato No existía eso Entonces wey Si se Si se Y va con cisneros Y cisneros Hasta la fecha Cisneros Vende Obregón y Washington Venden Las partes Para las licuadoras Y las brochas Las brochitas También los motores También los motores Se le chingan las brochitas ¿Verdad que si? Si Cuando no sirve el motor Pues le cambian los motores Y yo que crees que les decía a las señoras Cuando veía que era nada más Le decía que no sirve el motor Y le cambiaba O sea se lo ponteaba nada más Se lo ponteaba Y le decía que enoja el motor Y me la chingaba con unos 500 pesos Aquí no hacemos eso No yo sé que no En otro lado Ay arones Ay hermanas Es que no puedo con arón No puedo No puedo wey Hasta me quiero hacer vato wey Para cogerte yo a ti Mírate Mírate Anun Ay hermanas Es que este es mi chacal En serio Wey pero que onda Ey tu tío No está el señor de aquí No no está mi tío No está en serio No no está Es la porra Ay tengo ganas de repegarle el pito ¿Crees que se lo puedo repegar? Pues Quién sabe Déjame wey No yo Mijo ya vi que tienes así Bastantes pelos aquí Mira nada más En todas partes Tienes bastantes Más que arón Sí No 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 más que arón No creo No pues si ellos son bien peludos Arón es bien peludo Para este vale que le subas poquito el brillo Ahí vienen unos puñetones Wey entonces ¿Cuántos años tienes? 27 Estás en la mera edad del desvergue wey Imagínense hermanas Este vato Bien desarrollado hermanas Con la verga bien parato O sea O sea wey Tú si me llenas un litro de leche ¿En como en cuánto? No en un mes No ¿Cuánto? No menos Ay no hombre Ay no hombre No Nunca O sea Pero si te atreverías Ir a cenar conmigo O sea Tú ya me conoces de vato Ya he venido aquí de vato De vato Sí Sí Eres chido de vato Nomás de vato Qué feo Aarón No te hago nada ¿Qué te puede hacer una señorita en rosita como yo? A ver qué te Soy una niña Estudien Estudien En los ¿Cómo se llama? En las carmenitas descalzas O sea una cosa No te juntes wey Y cuando te andes Cuando te andes Cuando te vas a coger Miren hermanas Estos son los típicos huerquitos Que van a la escuela a estudiar Y a hacerse pendejos Y que van todos con Todos con la puñeta ahí A ver Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Marco Jairo Jairo ¿Y son novios o qué son? ¿Qué son hermanos? No ¿Qué son? Amigos Oye en la escuela no se la jalan ustedes así O no Después de la escuela no te dirá Como yo y él El muchacho de la gorra Se llamaron Cuando salíamos de la escuela Él me invitaba a su casa a jugar Puro pedo Poníamos videos de ya sabes De Mia Khalifa Y Y nos la jalaban Jugábamos a las picas ¿Nunca han jugado eso? Jueguen Para que la amistad crezca Mira yo y él somos bien amigos Y la pérdida Y la checa Y la venga 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 Aarón De vato si o no soy bien chido contigo Si De vato Si o no soy con madre Si La amistad crece Hasta que guapo estás de vato Ya viste Estoy guapillo No estoy tan culero Ya ves Ustedes deben de hacer eso chavo Para que les crezca el pito Mira Aarón Ahí donde lo que tiene la vergota Y este huequito ahí Flaco desnalgado Vergona asegurada Ya la tengo Es en serio ¿Y tú? Si ya Ay hermanas Estos huequillos flaquillos Ni pito han de tener A la verga Madre vale Pintenle a la verga Pa' su casa Y lleguen temprano Y háganle caso a su mamá Y a su papá Oye y cómprate una mochila A la verga A ver ven ¿Por qué la traes así? Ven Ven A ver no hay pedo Pa' si no hay pedo ¿Cuánto te sale una mochila Pa' comprarte una a la verga? 48 dólares ¿Te la patrocino o qué? Patrocíneme Dile a las hermanas Que hagan donativos Y yo te los vengo Y te la compro ¿Dónde vives? Allá por Bueno mira Llegué ahí con Coco El de la Vulca Y déjale tus datos Nada más a él Nada más a él Y dile que no me los dé a mí Para que él te hable Y él te dé la mochila Cuando yo te la traiga Porque unas hermanas De que se llama Es el abogado Carlos Rubalcaba De Hernández Él me dio unas mochilas Güey bien mamalonas Aquí está el video Chécate Chécate el video Que está ahí En YouTube Y me dio chingo de mochilas Y las voy a traer Ya está en el Monterrey Y te doy una de ahí Gracias al licenciado Carlos A las hermanas Este ¿Cómo se llama? Germán Y Carlos Hernández De Rubalcaba Hernández Abogado de San Antonio Texas Güey que bien padre Ay hermanas Y si tú tramitas con ellos Te tienen 200 dólares De descuento En cualquier trámite migratorio Para que vayas y corras Y los busques En todas sus redes sociales Ya saben Rubalcaba Hernández Abogado Bien padre Dile que gracias por la mochila Gracias por la mochila Si te la van a dar güey Porque ya me dieron Ay no guachamos chavos Hombre Está bien rico hermanas Y tú pendejo Grábale a tu varón Así bien padre Que me ven feo No vayan Tú no vayas ahorita güey A domicilio a la verga No vayas güey ¿A poco si vas a domicilio? Si Nunca te han seducido Así cuando vas Ah Varios veces Si Si varias veces ¿Y si capeas o no? Depende Che perra desgraciada Que hermanas La vieja se le quedó viendo Al chacal Ay no bien feo Y luego ¿Quién es el que nadie lo pela? A él ¿A quién no pelan? A ver si estos Estos también son bien cogelones Mijito Ahí donde los ves También son bien cogelones No sabes ni como son Es que las clientas Se prestan Si Si Por eso se fue el bebé Déjamele bajo Porque luego yo tú Caga el palo Con las canciones De este vato Bien feo hermanas Le hacen bien feo Que para ti Que es lo más difícil Que te ha resultado Arreglar O sea que digas Tú este pinche Lavador Este refrigerador Ya me tiene hasta la verga Ya lo arreglamos Le tapamos las fugas Y luego lo traen otra vez Para atrás No Pues está todo fácil Un mini split Un mini split De una hermana mía Se chingó Mijo Pero no sabemos Ah esa es la pura compresora ¿Cuánto sale más o menos largo? En carna uno nuevo Mejor Sale mejor uno nuevo Hay en abonos ¿Va que sí? En abonos No andes batallando Comprate uno nuevo Aron y no puedo ir a visitarte Así un día Bien padre Aquí en la mañana A hacer ejercicio Eh ¿Por qué no les dices a ellos Que si podemos Que si bien padre Que si puedo venir a hacer un Ay Los conozco Los conoces tú Hacemos Hacemos un ¿Cómo se llama? ¿No le hablas a nadie? Y el otro hermano Güey No te cases Mira güey No te cases Yo tengo un amigo Que se casó Y la suegra güey Lo trae al puro pedo Que quiere que meta Mandado Y que haga Que haga despensa Que la lleve al doctor Y la verga Es un chingo de desmadre Güey Chingo de desmadre Mandirón mi carnal Ya se casó Se divorció Se volvió a juntar Ven, 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 ven No lo voy a pervertir Mijo Lo voy a seducir Y lo voy a enredar En mis telarañas De mujer fetal Lo voy a enredar ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Te voy a mantener A ti también Con tu esposa Cuñada ya sabes Que te voy a comprar Todo lo que quieras Con cuña Bien padre Nos vamos a ir a los aules Y te pasas para el otro lado Sí Hijo de su congana Ya chingue Vámonos a jalar Ya, ya, ya Vamos o qué te gusta En eso ando, no En eso ando Allá De stripper Al otro lado Ganar dólares Pero güey Allá te van a mamar La verga Y el culo Y todo el pedo No crees que Hombre Allá es otro pedo Allá los vatos Se hacen bien perversos Y bien así como que No sé güey Como que otro pedo Pero mira Te voy a dar Siempre yo les he dado Este consejo A las hermanas Y a las comadres Que están aquí Hola Desde un principio Muchacho con buen pepino En la vida siempre Encuentra un buen camino No seas menso Aarón No pues sí Menso Estamos buscando Una pensionadita ya Que deje los dólares Y por ejemplo Si por ejemplo Si te encuentro Una hermana Y te dice Oye Necesito que vayas Y me cheques mi celular Y tú a hacer ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí andamos Bueno hermanas Corté ese pedazo Pero bueno Bonito pero sanito Vean ve Si suena todo Sí Conocemos El primo Bueno mijo Entonces Aarón Vienes a hacer ejercicio Todos los días Casi en la mañana Todos los días Pero yo siempre he tenido Una duda mijo A lo mejor no es el lugar Pero es el momento Siempre he tenido una duda Por ejemplo Si vienes tú en la mañana ¿No te la puedes jalar En la mañana Antes de venir a hacer ejercicio? Pues sí puedes Pero te vas a morir Allá adentro Ay no Qué padre Todos lechados Sin ganas No sabes de aquí Pagan por los giros Sí ¿Cuánto? 300 Dame unos Dámelos Tú dijiste que aquí Pero ya pagué por los Nada Tiene que ser vuelta Triple Yo me doy Te chupo el pito Y le hago así Güey nunca te han hecho Un chupetón En la mera verga En la mera verga No pues no puedo decir eso Es confidencial Güey por eso andas Díazle Mira la vergota Este vato tiene la vergota Se te nota Ya no le des tanto Porque a él Si se le nota Un chingo Es que como estás flaquillo No puedes despistarla Güey se te mire la verga ¿Cómo le hacen güey? O sea ¿Cómo le haces para despistar Tanto desvergue? Pues ¿Cómo crees? No Siempre andas bien deslechado Tienes Ah huevo Estos vatos hermanas Tienen que andar bien deslechados Porque si no Se les nota la verga en el día No No se nota Si se nota güey Pues si te la estoy viendo yo Yo las detecto Ojalá y se mire oscuro aquí Cuando vengas Y no le aplanes Estúpido A ver aquí ¿Qué están haciendo chicos? Los ingenieros Ya saben Ahí está Ayer Que se compre alguien Mejor que se compre una nueva Vaya la verga hermanas Siempre fallan los relojes Y ya Miren Ya le hicieron cambio de gas Ya le pusieron el filtro Ya le pusieron también El compresor Y la válvula Esta es la válvula Miren hermanas No se están para saberlo Y le puedes hacer así mijo Esta es la válvula Que le ponen los chicos Hermanas Se la soldan Porque de fábrica Vienen estrelladas Entonces los chicos Le ponen la válvula Y entonces Son los manómetros Este es el compresor Que hace el vacío Y a veces le tienen que echar aceite Le tienen que echar De todo Sí sé Aarón ¿Por qué me sacan la vuelta? Aarón No seas así Aarón Aarón Pero es que si te miras Bien mamalón Güey No puedo creerlo Te miras tan mamalón No puedo contigo Y lo irán Y lo irán ¿Cómo que se me cae algo? Irán güey Hombre bien padre No, no te iba a agarrar Si no voy a comprar No me ayude Ay pues dime cuánto Y saco la lana Saco la lana Ya sabes que yo soy Así de que Si tú eres hermana O eres ruca Y quieres un vato Págale Cómprale las cosas Y si tiene novia O tiene Un esposa Y quieres que Mamarle la verga Dale feria No tienes por qué O sea la verga A ti que te valga verga Todo cuesta Mico en esta vida Todo cuesta Si sacándole billetes Se hace lo que sea Casi Pero por ejemplo Si yo saco el billete Le mamas el culo A tu primo O sea se trata de ¿Qué es tuyo el vato? Es amigo Pero a ese vato Se le mira a la verga Bien feo Un chehuarquito Más vale quedarme Bien la transmisión Y los soportes ¿Qué están haciendo aquí? Están armando una lavadora Pero es que Este o esto Que es la transmisión No Este es el clutch Este es el clutch Este es el clutch O sea que ya viste Que hiciste Pues más o menos Bueno pero pues si No estoy tan puñetón Como otros que entran A trabajar aquí Que no saben ni qué pedo Ni cómo quitar No saben ni qué es No vas a estar hablando El chavo nuevo que entró No saben ni cómo quitar un ¿Cómo se llama amigo? Un Nada Ven Ven para acá Pásame un Pásame un Un dado de un cuarto Por favor Y uno de cinco octavos Y uno de Siete dieciséis Por favor De un cuarto Si tienes que tener Y un desarmador De también Ay hermanas Yo también soy Yo y el camarógrafo Somos de los chicos malos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nos duele el riñón Nos duele la bicícula Estamos pasando Ahorita que está pasando Pura gente Mala ¿Sabes qué Aaron? Hombre Hoy amanecí muy así Triste Ando como 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 tire Como No sé Como que siento Que el mundo No me merece No me merece el mundo ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Por qué? Porque mira Yo Trato de no No ensuciar Las calles Trato de Trato de ¿Cómo se llama? A ver mijo Pero ¿Qué le estás haciendo así? ¿Qué le estás echando? Para que no tire agua ¿Va que sí? Es un Es plastiacero Miren hermanas El dedo del muchacho ¿Cómo lo mueve? Imagínense en el dedito En el culito hermanas En la manocha Si sabes Dediar panochas Se siente bien Se siente bien Pues es que yo tengo amigas Güey Pero es que ustedes No me hablan Tengo chingo Tengo chingo de amigas Tengo chingo Ay ya llegaron Los chicos No voltees la cámara A los carros Que pasen Estúpido ¿A poco no sabes? Ven O voy Voy Mijo Préstame 10 pesos No voltees la cámara No voltees la cámara Anda para allá No se preocupen chicos La cámara está para allá ¿Puedo grabar o no? Claro que sí ¿Cuánto quiero o qué? Pues es que Ando queriendo Completar una lata Pero no Me faltan Ay sí Sácalo Vamos a cortarlo No daré este pedazo Hermanas Porque voy a Voy a consumir sustancias Ya es que ahorita Andan bien ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Una vironga? ¿Una vironga? Sí, saca la vironga Ay pronto Pero ábremela Bien padre Eh no hombre ¿Por qué no me invitan A pistear? Si yo a veces También traigo feria Para sacar Ay no me atraya Chingo de ganas De una vironga Sí, adelgacé Les mando un saludo A todos los chicos De este carro Que andan aquí Zumbando Saquen el pase Y la mota Que no nos importe Que venga la chota Bien padre Saca 10 pesos Mijón ¿Qué andan haciendo chavos? Vamos a encerrarnos A un hotel Un día Cuando les paguen Sí, vamos a pala Ahorita Vamos al río Ah bueno Pónganse en el tiro Porque ya saben Que andan los bors A todo lo que da Bueno nos vemos chavos Muchas gracias Ya la armé Nos vemos después Estoy en Pamela Chupa Ahí en mi página de Facebook La verificada Nos vemos Ay hermana Bien padre Bien padre Ya se armó la pisteadera Un bello También tomen ustedes Pero tú no tomas ¿O qué? Nada, nada, nada Ni una vironga Pero una bebida De esas de las que son Que no traen alcohol Que son de pura uva De las que venden Ahí en la portuaria No, pero es una bebida Amigo No trae alcohol Pero trae manzana Trae ¿Cómo se llama? Trae manzana Trae uva Y no sé qué más trae Nada más whisky De repente Muy especial ocasión Nada, agua Pero ahí hay Chévez si quieres Tienen estos matos Y guardadas No, yo con esta tengo Mira güey Ya viste Ya valí verga Porque ya perdí la dieta Ya viste Es que cuando Cuando estás a dieta Amigo Estás haciendo ejercicio No puedes pistear Porque echas todo a perder Sí, o sea Echas todo a perder Y lo dejas tú Que me estoy desintoxicando Hubieras visto todo lo que ha pasado Aaron en estos días ¿Sabes por qué? Sí, mira Agárrala, agárrala Y no traigo faja No, no traigo faja No traigo faja Nada más que toda mi ropa Mira, no traigo faja Mira No traigo faja No, son otras las que usan fajas Yo no No güey Pues es que si quiero yo Guárdame esto Porque esto se lo voy a llevar todo A mi novio Este, ¿cómo se llama César? Ojalá y me robes Pinche camarógrafo pendejo Tu pinche cara de pendejo Que de seguro ni vergas de tener Aprende a Aaron Y al muchacho que está allá Mira Che vergota que tienen Que se le mira al huerco ¿No ves? Cuando se le para la verga Miren hermanas El muchacho Miren A ver mijo Párate Ojalá y no le haya subido Párate mijo Nada más tantito Miren hermanas El chacal Cuando se le para la verga ¿Saben qué es lo que pasa hermanas? Se le sale por aquí Y rompe los pantalones Miren el desvergue que hace Ándale Ay güey Es que hombre güey Bien feo Mira Ay no hombre No hombre Y te callas en el hocico Pinche jota Si yo quiero andar agarrando vergas Porque somos amigos ¿Verdad Aaron? Y así nos llevamos Y cague en el palo Nada más para que vean Cómo les tumbo su pinche teatrito Porque las pruebas Ya las tengo en mi poder Es que hubo un tiempo Aaron Hubo un tiempo En que las malcogidas Empezaron a mamar la verga Que por qué yo andaba Este agarrando a los hombres Que no sé qué Que yo era de lo peor ¿Y qué crees? ¿Qué? Tiempo después Una de ellas la cagó Y peor que yo Y entonces Laza Laza Mira Y le metieron la mano Ay qué celo Sí Entonces ya ves Que cae más pronto Que un hablador Esto es el contenido O sea desmadroso Para adultos Y eso era la vida real Por eso no pueden decir nada Entonces yo hablé con YouTube ¿Y qué crees que me dijo YouTube? ¿Qué te dijo? Mientras que sean mayores de edad Tú caga el palo Y nadie te tiene por qué decir nada Que te valga verga Mientras que la plataforma diga No hay pedo No hay pedo No YouTube ya me dijo a mí Ya sabe qué rollo Antes porque no sabía Cómo hablar con los de YouTube Pero ya saben Y ahora ya me reportan los videos Y ya les vale verga Ya nada más con que yo diga Yo les ponga Que es lo que trae el video Ya se la pelan Aprendí puñetonas Aprendí a defenderme De las malcogidas Mijo ¿Te paso mi número o qué? Sí Para tirar rollo Porque yo a veces No veo ni con quién tirar rollo Güey Me aburro cuando aquí En la red Ahorita ya me voy para agua Güey Porque no tengo camaradas Pues es que no tengo camaradas Aquí güey Pues está peor ¿Cómo? Ya no hay nada Pero hay rucas Ay perdón Perdón ¿Están buscando vatos? No No Yo busco vatos Espérate que ya te lastico Yo ando buscando amigas Para tirar rollo Ay hermanas Bien feo Espérate ya El vato ya armó El vato ya armó La lavadora De voladita Entonces Aarón ¿Qué comes? ¿Cómo cuidas? O sea por ejemplo Si tú eres un vato Como Aarón Que hace ejercicio Tiene su trabajo Y la chingada Y quieres empezar Con tu dieta Y empiezas No porque pues es obvio Que te cuidas ¿Sí o no? Ah sí Algo Algo ¿Cómo empezarías a cuidarte? ¿Cómo le dirías a la gente A los vatos Que se empezaran a cuidar? Pues nada Lo básico Que todo Deja de tomar refrescos Y tortillas de harina Y cosas así Por lo básico Es la coca Las harinas Las papitas ¿Y qué más? Yo dejé todo Fíjate No pues es que Pero si estabas más panzoncillo Yo sé No hay pedo Yo no me ofendo Yo soy vato No hay pedo Este mira Y tengo poquito Me empecé a tomar Porque mi hermana Se enfermó de la vesícula Entonces me fui a Bustamante Al cerro Con un viequito Que tiene un rancho Y me dio Hay una hierba Que se llama Buendía El palo azul Los pelos de elote Y otra que se llama Moringa Mi hermana tiene diabetes Y entonces Esa madre te controla Todo en el cuerpo Pero te hace También te desintoxica Entonces empecé A tomar ese té Todos los días A cuidar mi alimentación Y dejé todo ese rollo Porque pues Voy a grabar un videoclip Que se llama La reina de la noche Ya está Para que la descarguen Hermanas En todas las plataformas digitales Y entonces Empecé a bajar de peso Perdí como 3 kilos En 2 semanas Está bien Porque O sea ahora en diciembre Ahora en diciembre Si me entiendes Este no me he rasurado Mijo Porque Espérate Espérate Porque como tengo Una presentación el sábado Después me salen los pelos Y aquí Se me salen Espérame Se me enterró un pelo Y fui con el doctor Palafox Y me lo quitó Porque nunca se te han enterrado Así como que te salen Como rollitos En las piernas Nunca se te han enterrado Un pelo Que no salga No Aquí Aquí en el pecho Menos Cuando te salga Así como una ronchita rojita Y que tengas un pelito Jálatelo Y si te sale así Todo enrollado Es porque se atora En los poros Poros Bueno eso fue lo que me pasó ahí Pero ya me lo sacaron Antier me lo sacaron Güey y luego Si vamos y nos cogemos una ruca Te agüichas Ah vámonos ¿De una vez o qué? Ah pues estoy trabajando ¿A qué hora sales? A las 8 ¿A las 8 me picas el panocho o qué? Sí Espérate Sí Yo sí paso por ti Vamos Mira Y ya viste que a mí me encanta pistear ¿Qué onda? ¿Tienes una novia? No, no ¿Te agregan chingos de rucas? Señoras Es que voy a decir Es cogelón de señoras No, no ¿Alguna señora? No, no mandes quemando hombre Pero no Pero sí Bueno cuando ya estemos Cuando andes de vato Sí podemos platicar así Ah sí Cómo no Ah bueno Hola Mira Dame Ven mija Ven Dame todo el dinero Para dárselo a la niña Todo lo que juntamos con los chacales Ay no Bien padre Todo Lo del camión también Camionero Ten Mira Dame el otro Es todo Mijo no traes 10 pesos No traes ¿Tú no traes mijo? 10 pesos Hombre Vinches chacales Ya Bye Gástate lo compras Sí Sí Claro que sí Ay ¿De dónde vienes? Ay Pues aquí De aquí somos todos Ok Una Dos Tres Ok Me etiquetas ¿Eh? Ay Dios mío Hermanas Sí Nos vemos Es que hermanas Está la niña No puedo decir cosas Malas palabras Es que fíjate Yo tengo muchos fans Que son menores Que son niños Si me entiendes Pero yo no puedo faltar al respeto Si me entiendes Tiene que haber Hay una línea Mijos O sea De lo que una cosa es cagar el palo Y todo ese rollo Otra cosa es Por eso yo me enojo Por cuando me roban los videos En otras plataformas Porque mi contenido es puro desvergue Es cagar el palo Sí Pero hay palabras Vergas Panochas Culos Vatos fierrudos Vatos no tan Así ¿Sí me entiendes? Más jodidones Sí Más jodidones Sí Entonces vamos a ir ¿O qué? ¿Qué onda? Vamos a ir Vamos a ir ¿O no vamos a ir? ¿A dónde? A cenar Vamos a la portuaria Ir a el sábado Puedo El sábado puedo ir A la portuaria O puedo a A la solana ¿Va? Solana Se llama la solana Hermanas Es que está súper carista Sí No No Está Sí Bueno Sí Pero es la campecha ¿No? Está por la campecha Ah sí Cierto Es que casi ya no vivo aquí Casi ya no vivo aquí Miren hermanas Cómo funciona la transmisión ¿Quién está checando ahí? Ah miren Vengan hermanas Miren hermanas Es que güey Esa cira Miren hermanas Aquí el chavo le está pasando un cepillo de alambre Para limpiar lo que es el clutch Es donde embona el otro ¿Va que sí? Para que agarre bien Miren hermanas Estos chavos Así es como se ganan Y piezas nuevas Aquí está el clutch Este es el clutch Hermanas Para su mayor información Miren A veces se barre este también Que es como un engrane Que es el que Que es el que hace el chaca chaca ¿Sí me entiendes? Imagínense hermanas Que estos vatos Que estos vatos tuvieran Sí pues si sé Pues si yo trabajé Este es un candado Hermanas El que le están quitando aquí Es un candadito Y ahorita le va a sacar la tapita ¿Trae otro qué? Ah trae dos candaditos Yo una vez Me di un martillazo Estos duelen bien culeros Aquí el otro chacal Ya está armando la lavadora Hermanas Miren nada más Bien pintadita Tenía una pequeña Como una grieta Pero todavía no estaba tirando agua Lo que es el ¿Cómo se les llama? La tiene hermanas Pero el chavo Por si sí o por si no Le echaste plastiacero ¿Va que sí? Para que no cague el palo Y aquí quién sabe Qué está haciendo Para que entre Ahí en lo que Siempre tienes que pulir Para que entre todo Sí Afirmativamente Para que entre con facilidad Ay hermanas Ustedes ya saben De lo que se trata Miren nada más El agujero negro Ay no Bien padre A ver Ojalá y se mire oscuro Bueno entonces Ah ¿Qué crees? Sé dar masajes Ah Profesional Profesionales Profesionales Masajes No hagas ajaderas No pues es que tiene que ser Con final feliz Si no no es masaje No pues es que yo no sé Es que como De mi mamá tiene varices Si me entiendes Me metí a un curso ¿Sabes que a veces A las señoras le salen varices En las piernas? Entonces No yo no tengo No pero les hago así Mira es así Es Ah la verga Lo tienes bien duro El chamorro Y nada más se tocaste El chamorro Ah no Ay no hombre No espérame 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 Porque mi hijo Ven Ven pa' acá Ven 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 Me va a pagar el día Claro wey Me tienes que encandilar Aarón wey Ya lo intenté El chamorro Hermano me mandó un mensaje Su hombre No no tiene nadie Aarón trabaja Y se va a su casa Wey ¿Qué dijo? No mucho rollo Con ese hombre Porque es mío Ya sabe Va a ver ¿Quién es Miguel Miguel Rodríguez ¿Quién es Miguel Rodríguez Aarón? ¿Quién es Miguel Rodríguez Aarón? Ah sí Ese puñetón Que tiene Primero que se baña la verga Si huele a puro pinche requesón a la verga Te quería hacer maña No no camaradota Ya está casado Por eso se fue Hiciste que se peleara con su señora Pues es que el bata le gusta Mira Mira mija Si tú eres la esposa de Miguel Este ¿Cómo se llama el tocayo? Este Agárralo Tómalo por el lado amable Es puro show Todo esto es puro show Entiéndanlo Nunca van a entender eso Pensaba que sí Ay perdón ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este Entonces tú Si han venido señoras así como que Oye Arréglame la lavadora ¿No puedes ir a mi casa? Ya sí No ya estando allá Mi hijo se me cayó algo Es como que Ah se me cayó algo Ay no hombre Cállate Ay no Así así Ay hermana Sentí tan rico Ay no hombre Y los tres nos cogimos Este vato así Imagínense en el trenecito Nunca has sentido el trenecito Nunca has nunca Apenas jugara el trenecito Aarón Esperemos que no ¿Eres virgen o qué? Todavía Hasta que me case Yo te reviento el cuerito Espérate Mira espérate Déjame te cuento Ven 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 Tráeme la vironga Déjame te cuento una cosa Déjame te cuento algo Mira Déjame te digo algo Ay Mira No pero ponte acá Para decirte bien Para decirte bien Tengo un amigo güey Que ese vato Este Nunca le hicieron una circuncisión ¿Sí sabes lo que es eso? Sí Entonces La ruca con la que andaba Porque anduvo con ella Desde los 17 años Un día le dijo Que no le gustaba su pito Que porque no se le hacía el cuerito Para atrás Y que la verga Entonces Ay espérame Déjame le limpio Entonces mijo Que crees Para toda la gente de Puerto Vallarta Nos vemos este 14 de febrero En la Casa de los Tacos Ahí vamos a estar conviviendo Con todos ustedes Hermanas y comadres El 14 de febrero En Puerto Vallarta Nos vemos Y nos vemos el 29 En el Valle de Texas Vamos a estar En la quinta ronda Voy a estar como invitada especial En Macales Hermanas y comadres Bien padre No se lo pueden perder Y aparte Este Para toda la gente Voy a estar en muchas partes Pero ahí chequen Mis redes sociales Y mi club de fan Pamela Chup Club de fan oficial Para que chequen Donde voy a estar En todas partes Voy a ir a Austin Voy a ir a Dallas Voy a ir a Houston A San Antonio Voy a estar Es que me invitan De invitada especial ¿Sabes lo que es eso? Sí, sí O sea para estar ahí En los eventos Y todo ese rollo Entonces me tomo fotos Convivo con los fans Y pues Pues no me pagan Pero pues me dan Para como se llaman Como No, no, no O sea me dan Las comidas Y todo ese rollo Y a mí me sirve Porque socializo con la gente Y estoy con los fans Está bien Entonces Aaron No se le bajaba El cuerito así Para atrás Espérame Espérame tu mano No se le bajaba El cuerito así Nada más se le miraba Así al muchachito Así Como que nada más así ¿Sí me entiendes? Entonces La ruca le cagó el pan Eso es una humillación Porque si O sea Si una morra te quiere Alguien te va a querer Te va a querer Con pito, sin pito Como lo tengas Chueco, ladeado, pandeado Con eso, sin eso ¿Sí o no? Con chanfle A la izquierda A la derecha ¿Cómo lo tienes? No, no te puedo decir No, nada más así Un tanto ¿Me puedo enseñar Si quieres? A ver En una foto así En una foto ¿No? Sí ¿Cómo que tenga fotos? No, no, no Pero ¿cuándo me lo puedes enseñar? ¿Cuándo ande de vato? Ah, de vato ¿Cuándo ande de vato? Para que no pienses mal Pues que a mí sí me gusta Ver pitos Hermanas Sí, es menos 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 vergüenza Ay no, que feo caso Ay no, que feo caso Ay no, que feo caso Puñetón Bueno, entonces mi hijo El vato me dijo a mí ¿Qué onda Pamela? ¿Cómo ves como el chavo Trabaja conmigo? Le dije wey Pero a ver Enséñame cómo tienes a la verga Para ver qué pedo Y el vato le daba vergüenza wey Porque pensaba que yo Pues que Como piensa Que no Que el morbo wey Que el morbo Pero no, morbo vergas Entonces el vato Pues sí no Sí tiene bien culero O sea, sí tiene bien culero El pito wey Pero no es Pues que el vato No tiene la culpa Que no le hayan hecho eso De niño ¿Pero qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Le hablé a mi doctor El doctor Noé Palafox Le dije doctor Sí, se llama Palafox ¿Nunca has oído de él? Está aquí por la González Donde está el cuartel militar Hay un ladito ahí Antes de la De la farmacia Ramos San Remo, perdón Entonces hermana Le dije Le dije al doctor ¿Y el doctor qué crees? Le puso una liguita Dale cuenta que le hizo El cuerito así para atrás Y le puso una liguita Así como esta más delgadita Y se la dejó ahí Con una cremita Y dice el chavo Que como a los tres días Tronó ese pedo O sea que ya hay solución muchachos No tienen por qué andar sufriendo Con esas mamadas Y pueden complacer a sus parejas Y cuando ya hay una solución Nada más infórmense En a la verga puñetones Que no saben ustedes Estúpidos Aarón ¿Y lo que traes aquí en la mano? Aarón ¿Iren hermanas? Miren hermanas Acércate Estúpido Estás viendo que las hermanas Están viendo más de así Del chacal Miren nada más Todos los pelos Aarón Qué bonito Pero por qué Aarón Mira qué bonito Yo siempre he soñado así Con O sea no con No con qué Hacer Estar No Con tocar Ándale Con tocar Me da Porque como no me los dejo Miren hermanas Qué bonito muchacho Ya quítatelo Porque me empieza a liquear el culo Ay no vi un feo Ay Entonces vives allá en Valles de Anagua Valles de Anagua Todo lo que da Y luego este No sales en la noche a correr Ni nada Invítame A correr Vamos a correr Pues que ahí Hay puros vatos Y luego se me Me voy a ir cada rato al baño A hacerme chaquetas A la verga Bueno Ay no hombre Cállate No cállate Me vuelvo más jota De lo que ya estoy Mira así Así de vatos Pero no me puedes checar tú Si no me corren Pero con cámaras puedo Ah que voy a buscarte a ti ¿Verdad que sí? Sí Sí A qué horas estás Temprano De 7 a 9 De 7 a 9 Entonces A qué horas llegas Como para que Vente ya Es que voy a empezar Te puedo grabar Y te grabo haciendo ejercicio Sí Hijos de hermanas Ya chingamos a la verga Estamos hoy ¿A qué estamos? Hoy Es jueves primero Jueves primero Entonces no me quedo Me quedo aquí en la red Hermanas Vivir Panagua Nada más por Aarón Para traerles el video de Aarón Haciendo ejercicio A todo lo que da Pero compartan Y dejen su like A la verga Es que mira mijo Yo me ching Y se están peleando Cuando digo se están peleando Es que se están peleando Reacciona Cara de huevo Cabeza de huevo A la verga Igual que el otro flaquillo Que se creen un chingo Y nada más Lo único bueno que tienen Es la verga Es lo único Es lo único Porque ni culo tienen No es como Anón Que tiene de todo Bien rico Ni un sabroso hermana Así enche batido No hombre güey Si a mí me Mira fíjate Te voy a decir una cosa Aarón Te voy a decir así Así de fácil Te la voy a poner Si a mí me dicen ¿Sabes qué Pamela? Se está acabando el mundo Ya nada más hay Dos huevos Y tres tortillas ¿Quieres mamarle la verga Aarón? Y después Dejarle a él la comida Y tú chuparle el pito Veinte segundos ¿Qué crees que diría yo? Pues vas a comer No mijo A chuparte la verga No Yo soy Lo voy a hacer leal Asímente Voy a honrar a todas las hermanas De este canal Hasta la muerte Así como lo oyes Cuando me muera Quiero que me entierren Que me entierren Una verga Una verga en el culo Así de plástico Para dormir Para morirme bien feliz Y otra en la boca Y unos pitillos chiquillos Ah porque conocí un huerco ¿Qué crees que tenía el pitillo? Así era De ese tamañillo Así en chiquillo Sí ¿Y qué crees que hice yo? No pues es que No sí también Sí Sí no pues no No pero No pero sí Para perdonar a más Dios Espérate ¿Qué crees? Se llama Ese es el de allá El de la vulcanizadora Que se llama Carlos Bueno Ese huerco Tiene el pitillo bien chiquito Pero ¿Qué crees mi hijo? ¿Qué fue? El vato Fíjate Es que yo no sé tú Yo no sé tú Aaron ¿Cómo eres? Pero dicen que son los Son los organismos ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Espérate ¿Cómo se dice güey? El de cada cuerpo Lo de cada cuerpo ¿Cómo se dice? Se trata de ¿Cómo se dice lo de cada cuerpo? O sea Yo tengo un Un tipo de cuerpo Y tú tienes otro tipo de cuerpo Pero ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Cuando aguantas tú más Y te puedes volver a venir otra vez Depende del organismo ¿Cómo se dice mijo? Huerquillo tú El de cap boys Ven Adal Adal Ven Mira güey O sea por ejemplo Que ese huerco Lo que tiene Por ejemplo Cuando tú haces mañas O cuando te la chaqueteas Este Te vienen nada más una vez Y le puedes seguir O te esperas un rato Y lo voy a otra Te esperas un rato Y lo voy a otra Bueno ¿Qué crees? Este huerco Carlitos Este le va No seguido Se hace dos tres puñetones Mira No tiene Como diecinueve veinte Está morro Por eso Bueno el vato Hazle cuenta ¿Tú también cuando estás chiquillo Si le decías? Más o menos No No Nunca he podido Ni podré Pues es que Es lo que Ir en hermanas Al chile Chócala Es que yo también Así me pasa Y a este vato también Porque una vez Estábamos jugando A las carreritas Y nada más Él tarda mucho Para mí Y yo tardo Yo devuelvo No Ese tarda un chingo Yo no Ah sí Espérame No vueltes la cámara Ay no Ay no Hermanas Aquí estamos Ay hermanas Dámelo ¿Por qué? En este video Van a aprender A hacer una cosa Hermanas Andar de putas Con otros vatos Para darle al chacal Aaron ten Un juguito Esto si puedes tomarlo Si puedes tomarlo Un de este Me lo dieron los vatos Ay no Ay es que yo ni fumar Sé a la verga Pero ando de De madre ardiendo Bueno y luego La vironga Vamos a ver Vamos a ver La vironga ¿Mande? ¿Mande? Pues yo quiero ir A comer con Aaron Bien padre Aaron está bien bonito Wey ¿Cómo ir a comer o no? Los tres Podemos decir ¿Qué tiene? Pues sí No Trío no De camaradas Wey Es que yo quiero tener amigos Para jalármela Me la puedo jalar Con este vato O con el otro Con el otro Que me andaba ayudando Bien padre Ah porque vamos Porque vamos con unas rucas Wey Y que nos dan feria Ve esas rucas Pero es que después te digo Porque no puedo decirte Todo el rollo Nosotros En la morra de aquí De la esquina Tienen lo bueno De las morras esas Es que ir Aaron Déjame te una cosa En esta vida En esta vida Tráeme la otra Mijo por favor Ay Aaron Miren Más vale que le subas Al brillo Que no quiero verme oscura Miren hermanas Ya traigo Aaron aquí Ay Aaron Me da bastante vergüenza Gracias mijo Aaron Te quería pedir Otro favor No me puedes traer El trapo Que está ahí Arriba de la lavadora Es que ando como Manchadita Ya vieron Pa que vean Gracias Aaron Aaron pero ven Es que me manché Me acaba de bajar ahorita Ven Aaron Sienes de aquí Bien padre Necesito platicar contigo De algo bien serio Negocios Negocios Si negocios Mira Mira por ejemplo Si tu me quieres ayudar Yo te pago Pago 600 pesos diarios Diarios Si 600 pesos diarios Y lo único que tienes que hacer Es cuidarme Que nadie me tome fotos Cuando ando de vato Si te has fijado Que siempre ando con alguien Lo que tienes que hacer Cuando ando grabando Como ahorita que me viene Nada más me viene con él Pero Siempre anda otro vato No sé si ves que siempre traigo a dos Y este anda cuidando Que el camarógrafo no se caiga Que nadie vaya a cagar el palo Si me entiendes Y aparte como también soy vato Puedo también tiro vergazos O sea a la hora de un desvergue Yo también te ayudo Y ese es mi trabajo Te puedo dar trabajo Pa cuando así Cuando no tengas nada que hacer aquí Que esté lloviendo la verga Que no haya trabajo Bien padre Siempre De que no te sale Pues que hay un chingo de refrigeradores Oye si te atreverías Bueno supongamos Que yo fuera mujer Una morra Supongamos Espérate Ya mero voy a ser mujer Ya mero No de acá de abajo Ya me corto un huevo Nada más me queda uno Espérate Bien feo Ya voy de ganes Si aparte el pito Lo tengo bien chiquillo No cuenta Cuando hace frío Me encanta ¿Sabes por qué? Porque se me mete pa adentro Ahora que andaba allá En las nevadas De allá de Colorado Bien padre Ay no Bien feo Bueno entonces Dale cuenta mi hijo Si yo fuera mujer Supongamos En un refrigerador Nunca has cogido adentro Un refrigerador Ay no ¿Cómo que adentro? O sea pues ya ves Que están las puras cajas Las puras cajas Que te tapes En la noche puedes venir La troca ¿De quién es la troca De tu hermano o tuya? ¿De cuál troca? La de los dos Pues te la pides Y lo vienes Y te coges a alguien Ahí entre los refrigeradores Ahí en medio de todo Y entre los Vamos 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 Para que vean todos los refrigeradores Vamos vente Vamos 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 Yo te digo como Vamos Ay hermanas Es que el desvergue Mira te voy a decir una cosa Siempre cuando una persona Este contigo Debe dar Lo mejor de esa persona Yo te doy lo mejor de mi Para que Para sacarte lo mejor de ti Si entendiste bien Y si no pues también Bueno la cámara se va de frente A nosotros Para vernos bien bonitos Entre todos los refrigeradores Tú camina Nosotros te seguimos Miren hermanas Todos los refrigeradores que hay Miren nada más Todo el desvergue Te camina entre todos los refrigeradores La cámara No Ay perdón Perdón Miren hermanas Todo el desvergue Ay no pues si está bien padre aquí Mira Ah si por ejemplo Aquí Por ejemplo aquí Ay no es que tiene que haber No hay ninguno encuerado wey Ningún refrigerador A ver aquí quepo No aquí no cabemos los dos Espérate Es que si se puede o no Si O sea ¿Dónde es el lugar donde tú Has hecho mañas Que digas tú No mames me pasé de ver Que llegues a tu casa Y que digas No mames estas mamadas ¿Por qué ando haciendo estas mamadas yo? No no te puedo decir No pero acuérdate que Pero acuérdate que No wey pero este está chaval No estamos hablando de que Ahorita ya sabemos que eres un hombre Diferente No eres ningún chaca De huerquillo De cagapalos De huerco Sí de morro Sí Ah pues ahí en En un carro Eso es obvio Vea que sí Ah sí En un carro La típica Fuera del gimnasio ¿Dónde? Para ir a lamber los mecos Yo sí Yo sí Hermana Yo sí me comería los mecos De este vato Mira acá está Acá está Esta es la que querían que encontráramos Ven Ven Ay no bien feo Miren hermanas Si tienen un chacal Que trabaja así Vaya ojalá Y no huela feo Mira Mira aquí sí cabemos wey Mira haciendo chingos de frío Espérate Y le ponemos un palo aquí Que 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 Ah no mira Así la dejamos Y te traes una colcha Y una cobija Y aquí bien padre Un ratito abajo Yo y un ratito tú Bien padre Nos turnamos un ratito Bien padre Ay no No hay nada mejor Que ser bisexual En esta vida hermanas y comadres Cuando cuando son jotas Ten mucho cuidado Cuídate de las jotas pasivas ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque son bien relajes Siempre andan Te ponen el dedo Y andan relajando Y cada rato están chingándote Por las redes Todos sordeados Sí wey Porque es que Mira fíjate Cuando yo Cuando yo era vato Yo me junté Cuando estaba machabalón Tenía 17 años Me junté con una morra Se llama Irene Jonás Hermanas Si es la verdad Es mi amiga No pero es camarada la morra Siempre fue mi amiga Después de cuando yo le dije Ella me dijo a mí Porque ella se cogió Con unos amigos míos Y yo la mandé a la verga Cuando tengas una novia Chécate Cuando tengas una novia Y la quieras un chingo Y te mandé a la verga O tengas un problema Vas a sentir lo que duele El amor Vas a sentir Se siente bien culero wey Entonces uno wey Se decepciona del amor Y todo el rollo Y que nunca te inviten En esos momentos A pistear a los amigos Porque luego Te haces como yo Así fue lo que me pasé Te haces borracho Y yo le terminé Mamando la verga En el laguito A José A mi novio José Sí así pasó wey Así pasó ¿El del otro lado o qué? No el del otro lado no Ese es otro novio que tengo Que es muy bonito Ay José Te quiero mucho mijo Ya febrero Y todavía me acuerdo de ti Súbele la luz Déjame te cuento Entonces wey Entonces que crees que pasó La morra empezó a acogerse Con mis amigos Porque nada más Nos separamos dos semanas Está cabrón Está cabrón Entonces Entonces este Yo fui Fui con Tommy ¿Sabes quién es Tommy? El de una estética Que está aquí en la fama Es una jota Entonces dale cuenta Que ya ves que empiezan Ay tienes muy bonito el pelo Déjame te lo corto Ahí no empiezan así Las jota estéticas Sí Están cortando el pelo Y ya Sí Ándale Entonces dale cuenta Que yo me dejé Me dejé que me estuviera agarrando Entonces Entonces Me dice un amigo Ey wey El vato me dijo Que si te dejas Que te la chupe Que nos deje el corte gratis Pero yo tenía 17 años wey Dije Nah pues me voy a borrar los 30 pesos Porque eso cobraban antes hermanas 30 pesos Por cortarte el pelo 30 pesos Dije no De ir con Marce A ir con la Tommy Voy con la Tommy También Marce lo corta muy bien el pelo Dije pero voy con la Tommy Que me la mame Y me va a dar El corte gratis No no Aparte me dio dinero wey Me dio Sí me dio dinero Creo que me dio 200 pesos Y después andaba de relaje Sí wey Después andaba de relaje Y ahí fue cuando aprendí yo Nada más te quería parar Nada más te quería ver No sí wey Pero yo aprendí Aprendí la lección Si yo entiendo De que esa gente Nada más no Y así son casi Todas las jotas Hermanas mal cogidas Que no todas No todas No hay que generalizar Pero la mayoría son así wey Te ponen el dedo Y luego si ven Quieres andar con una morra ¿Qué onda? Si ven Chito Posada ¿Verdad que sí? Antes me acuerdo Cuando iba ahí yo Con Sepúlveda Con Juan Sepúlveda Era la dinamita Juan Dinamita Sepúlveda Era un vato que tiraba Chingos de vergasos Bueno Entonces mi hijo Este de ahí aprendí yo Aprendí yo A nada más Mejor tirar al león Por abajo del agua Y luego después Ya supe que me gustaban Las rucas también Dije Pues me cojo una ruca Y un vato así No porque Andaba con una morra Yo bien bonita Que se llamaba Vanesa Esa morra Bien chula Bien bonita Hasta la fecha La morra Ya pasó el tiempo Y sigue bien bonita La chava Le mando un saludo Vanesa Entonces Cuando yo Vi a su hermano Wey Me valió verga No hombre Es que es el pedo Cuando eres bisexual No sabías tú Ese pedo Que te gusta Que te gusta la ruca Y te gusta el vato Pero su vato Bueno o sea Pero no has oído hablar De cómo funciona eso Bueno Así funciona wey Hazle cuenta De que me gustó Me gustó chingo Su hermano Y pues que el vato Me empieza a hacer pedo Le dije no wey Pues yo ando con tu hermana Pero éramos novios ¿Entiendes? Y todavía no me metía con ella Y me lo cogí yo Se hizo todo un desvergue Hermana Bien feo Ay no que feo caso el mío Entonces Me quedé bien así Como aquí Con los pelos Pero cómo te rasuras Cómo Y en el ombligo no tienes A ver Pero volte Si te rasuras Wey pero cómo le haces Pues yo quiero estar así Como tú Planito de aquí No hombre todavía no Dame a junio Para tener cuadro Pero ya estás planito wey Yo yo Bueno yo también No tengo tan así Mija Disculpa No nada más voltea No te estamos dando la cámara Nada más Hacemos bonita pareja Ay mi reina Gracias Me la mandas eh A mis redes Ay Nuestra primer foto Juntos Salón Ay no es cierto Mira soy Yo por ti Soy capaz wey De meterme Este wey Por el agujerito Del pito Soy capaz wey Soy capaz No no Por el fundido Si me cabe Éítale No hay pedo Estas que son Son las llantitas De las patas Son patas Son patas Para la lavadora Para la lavadora Ay no Si soporto Yo soy insoportable Y si soporto Yo soporto todo lo que me digan Y todo lo que me hagan Y no hay pedo Entonces Nunca te la han sacado Brillo así Nunca te han dejado La verga así Y ya se fue tu hermano Y el otro también ya se fue Estoy comiendo todo ¿En dónde están? Ah vamos 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 Pero bueno Dile que me saquen un taco Un taquito Nada más una tortilla ¿Quieres un taco? Si si quiero un taco Ay hermanas Está bien chulo Está chulísimo Chulísimo Aarón Hermanas y comadres Obviamente 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 Hermanas y comadres Obviamente Que no Pienso dejarme Que nadie me lo quite Este chacal es mío Y va a ser mío Cuésteme lo que me cueste No me importa Quedarme en la calle Hermanas No me importa Que me meta una vergüiza No me importa Nada Cuando son chacales A ustedes Que les valga verga Hermanas Que las traten mal Que les peguen Que las arrastren Mientras que tú quieras Y te encanta el vato Que te valga verga A ti lo que diga la gente Que no te importe Para eso somos Para eso estamos las jotas Para Para alimentar A las Estoy diciendo mijo Que Que buena persona eres Que te estás portando Muy bien conmigo Es lo que estoy Sí Entonces Vamos a ir a comer El sábado No me agarres mijo Porque yo me siento Así como que Mira Es que no estoy gorda Es que Espérame Te vas a encuerar Espérame No me voy a encuerar Si me miro perra O sea De lejos Si me miro perrita Pues sí De lejitos Así es que Quiero parar el trato Aguas Aguas Están a atropellar Imagínate Imagínate Aquí un día Vas a arreglar Una lavadora Chécate Y que de repente Ponte ahí de frente Esa lavadora En la segunda De frente De frente O sea de frente Así de frente A la lavadora Y que Chécate Y que vayas Que tú Bueno Que estés en tu casa Y que de repente Vayas a lavar la ropa Y que Ya ves que tú A ver Párate aquí Frente a la lavadora Aquí Frente a esta lavadora No Aquí Párate frente No Así Volteado Volteado No Volteado Espérate así Así Y que de repente Vayas a lavar tu ropa Y que de repente Salga yo así Que te atoraste Que la lavadora Te mame la verga Que la lavadora Te mame la verga Imagínate Estaría bien Imagínate Pero bien padre O que te atores Imagínate yo Llegando a los premios A los premios Las palmas de oro ¿Sí sabes cuáles son Las palmas de oro? Son unos premios Bien vergas Que no se los han dado A casi ninguna jota Más que a mí A mí sí Son los mejores Los demás premios Se los dan a cualquiera A cualquiera Yo soy la que tiene Las palmas de oro Soy yo Y fui la primera Después de mí Vendrán otras Pero la primera Fui yo Y desde hace mucho Desde el 2020 Zas Las palmas de oro ¿Sabes quién las tiene? No Verónica Castro Gloria Trevi Carmen Salinas Chabelo María Sorte Chingos de artistas Pero bien famosos ¿Y sabes por qué Me las dieron a mí? ¿Por qué te dieron? Porque yo hice Chingos de contenido En un año Hice más de mil Videos en un año Y les di contenido De horas ininterrumpidas Y cambié Y revolucioné Las redes sociales ¿Y sabes que hay Un antes y un después De mí en las redes? Ah sí ¿Te acuerdas que antes Los jotillos No les podías decir nada Este es Sí fui la primera Que hizo un desvergue Y les di las armas Y las empoderé a todas Para que hicieran Lo que hoy son Gracias a mí Ahí están las fechas Y ahí están los videos Y por eso son los reconocimientos Por eso no me soportaron Mijo Por eso ¿Sí me entiendes? Pero bueno La historia la escribí yo ¡Vengan puñetones! ¡Vengan! 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 Ay no me caen bien gordo Ay espérame No puede salir Espérame Espérame Ay no es que Si le hago así Se va a doblar ¿Va que sí? Bueno ahorita regresamos Hermano Le va a salir uno Se le va a salir Deja tú wey Que no trae Que no Como no encontré Vea que no encontré El calzón Es que nada más Iba a hacer unos videos Unos videos Para unas Para unas menciones Donde me voy a estar presentando Y me acordé Y luego grabé Unos de Taban los de la coca wey Y luego ya me vine Para acá contigo Entonces ya me quiero ir Pero no me puedes dar un abrazo Así Un abrazo así Yo no me voy a meter las manos No no Yo a ti Así nada más así de amigos ¿De amigos? De amigos Sí de amigos ¿Cómo que de amigos? Pues de amigos Es hacia arriba No es así De ir a fíjate así De camarada Sí Ah tienes espalda más La espalda que todo hombre quisiera tener Y no sabes la verga que también te Ay hermanas Bien feo Bien feo Puede ser Güey pero imagínate O sea imagínate Yo también me subo Espérate Espérate Si un día Ay no es que no puedo decirte Porque luego te voy a espantar Y no vas a querer ni hablarme Ni decirme nada Pero mira Me puedo subir yo arriba de ti Y nos juntamos los dos Y lo le echo cremita así Y luego me la jalo a mí Y te la jalo a ti A ver quién si viene primero Concurso Concurso sí Concurso de vergas A ver cuál es la que dispara primero Ay no ya es que ya quiero abrirme Mi página azul Vea que si para hacer un desverga Y ganar una feria Güey Se me está durmiendo el Gaby Tengo chingos de amigos Que son bien aventados Y como ahí no enseñamos caras Ni nada Voy a hacer el desverga Vas a ver Bueno hermanas Ya me voy Soy Pamela Chu Y siempre que hago un video ¿Qué crees que hago? No no te voy a agarrar A ti no mijo Que feo Aron Que feo Pero que haces Que haces Como no Quítate las manos Mira espérame Si vamos a ser amigos Tienes que confiar en mi Que no te va a faltar el respeto Si yo me paso de verga Pues ahí la cortas Si o no Está bueno Tenemos que ser Siempre que hago un video Hermanas Me como ¿Dónde está el taco? Pues están allá Adentro los chavos Pero nada más Saca una tortilla Con lo que estén comiendo Pinche camarógrafo Pendejo Nunca le diste las nalgas A Aron Nunca Nunca le grabaste Así las nalgas Bien paraditas Que tiene el chacal Me caíste bien gordo Estúpido Siempre me has caído Bien gordo Siempre Porque se te duerme el gallo Seguro sale bien Más te vale que no Quiero que salga bien culera En este video ¿Eh? Ya te dije No quiero que salga Fea Ni oscura Ni mucho menos ¿Eh? Estúpido Me caes tan gordo Porque siempre es lo mismo Siempre Siempre Ay ahí andan los de Easy Ya le están reclamando Hermanas Miren Le están reclamando Miren Le están reclamando Es que ahí te cobran Bien feo Hermanas Te cobran bien Bien padre Ay no Bien feo ¿Qué pasó? No Pero te puedo invitar ¿Te puedo invitar de mi comida? Dame ¿Comida? Sí Miren hermanas Ay no Ay no hermanas Yo lo quiero a él Ya definitivamente Ay no sé Ay no Ay no hombre No Siento que la vida me cambió Ya me premió Por todo el sufrimiento Que tuve hermanas Ya la vida ya me recompensó Con Aarón Ay Ay Aarón Más o menos Más o menos Más o menos No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que tanto Vamos a ver que tanto me cabe Ay no hombre No Aarón Y Ay ¿Qué onda? Hola ¿Sí convienes? ¿Sí convienes? ¿Y qué crees? ¿Qué? No me ahogo No me da asco Y lo mejor del caso Mira Con todo y pelo Pero te digo O sea Hombre yo soy de las Ay se va a caer el plátano Y este me Me lo tengo que comer hermanas Porque me lo dio el chacal Bueno entonces el sábado Nos vamos a cenar ¿Verdad que sí? Ah sí nos vamos ¿A quién nos llevamos? ¿Al otro muchacho? Al Adal Sí Al Bebé ¿Quién es Bebé? Otro que entrevistaste Ah sí Para ser el desvergue Pero mañana Mañana viernes Me voy a ir al gimnasio Ojalá y no vayas Ojalá y no vayas Sí pero no Si me haces el feo ¿Hay rucas también ahí? Sí Hombre me vas a hacer el feo No ¿Por qué? No están chidas Como quieras Pero yo sí me dices cosas Así que Vaya Ya vayas No conoces al dueño A la dueña Sí No te van a decir nada Porque hace mucho tiempo Este Ella quería que viniera Le hiciera promoción a este Y al otro De que estén en la voluntad Te mando un saludo Comadre Ya sabes ¿Cómo se llama el gym? Este máster Si estás cansado Estás harta Estás cansado O cansada Y estás harta De no bajar de peso Y que nada funcione Lo mejor es cuidarte Alimentate sanamente Con una buena dieta Deja todo lo que ya dijo Aarón hace rato En el video Y haz ejercicio Y la mejor manera Es el máster gym Máster gym Tenemos precios Económicos para ti Puedes venir De lunes a viernes A sábado De lunes a sábado Recuerda que estamos En Miguel Hidalgo Y Puerto Vallarta En la colonia Buenavista Hermanas y comadre Soy Pamela Chu Y siempre queda un video Ay es que no Ay aarón Es que bien feo Hay que sacar la basura De aquí de Novolaredo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya me voy yo de aquí Ya me voy de aquí Ay aarón Dame un abrazo Ya te digo un abrazo Pero bien Porque es que Quiero llevarme el recuerdo Así Ay mira, mira, mira Nunca nadie me ha querido A mí Siempre No en serio Nunca me han querido Siempre han jugado Con mis sentimientos Ay pues ya somos dos Sí también ¿Por qué crees que me metí Al gimnasio? No por gusto No, no, no Mira ahí viene mi carnal No me voy para tu carnal Está bien feo Güey, tú eres el bonito El bonito eres tú Güey El del desvergue eres tú No te puedo hacer así Pues ya lo hiciste Espérate Ay no, yo prefiero Recibir un vergazo Aarón Pero es que bien bonito Que está Se siente bien padre Espérate Espérate Porque es que no tengo pelo Yo Yo me los arranco todos Ya tengo bastante Que no siento así en el pito Ay tu hermano También tiene hermanas Bueno ya dame el abrazo Para que se mire tu hermano Para que mire tu hermano ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Te dije que iba a ser tu cuñada Te lo dije Te dije Está bien ¿Tienes algún problema? No, que todo quede en familia Que todo quede en familia No hay pedo ¿Qué necesitas? ¿Le debes a Coppel? ¿Tienes algún préstamo o algo? Yo te iba a prestar dinero Para que liquidaras No, no, no Puedo abrirlo Sin réditos y sin nada Aron Cualquier cosa que necesites Mi hijo Déjame te digo Cualquier cosa que necesites Tú dime Yo aquí estoy para apoyarte Apoyo emocional Moral Económico Y ¿Cómo se llama? Apoyo Este Contra la pared Contra la pared Sí Apoyarnos contra la pared Uno Imagínate tú y yo encuerados Aron Cogiéndonos una ruca Bien chichona Y bien nalgona Ah, sí, sí Si puede que sí ¿Verdad que sí puede? Puede que sí Ay Aron Ay hermana No sé ni qué decir El chacal me hizo de agua En este video Ay no, bien padre Bueno ya me voy Aron Con la cual te Con la cual vas así al baño Con la cual te agarras siempre Con esto Ay no hombre Aron Es que huele Huele a naranja Huele a naranja Huele así como Como a un muchacho limpio Bien padre Nunca te ha olido el pito Así como a tú No En serio Nunca, nunca Vemos que no No, pero es que mira Fíjate, déjame te una cosa Siempre cuando vas a hacer Cuando vas a tener relaciones Báñate antes Wey, báñate bien Y aunque pase media hora Wey, si llegas a una parte Donde haya para bañarte Vuelve a meter a bañar Porque el culo Nos huele a todos Hermanas Es que es la verdad Wey, es la verdad Pues sí Y hay rucas que son bien cochines Nunca te tocó una morra Así que le oliera la panocha Yo cuando estaba chiquito Cuando yo estaba chiquito Nos íbamos atrás del terreno Wey Y hacía mañas Con mis primillas Y con unas vecinillas Y a una de ellas Wey, les volvía la panochía Bien feo Wey Nunca, desde chiquito Nunca jugaste las mañas Nunca No, no me acuerdo Es que te hace falta Juntarte con alguien como yo Wey, desmadroso Para que cambie tu vida De una buena vez Por todas No, ya no Ya nos compusimos No, pero de una forma bien Para que te superes Económicamente Mijo No, no Nos va bien Nos va bien, gracias a Dios Ay no, hermana Ya me voy Bueno, ya me voy Ay, no Ay, no quiero soltarme Hermanas Mira, siento como wey Como que Como el secreto en la montaña No sé Bueno hermanas Soy Pamela Chuy En esta ocasión No me voy a ir corriendo Al contrario Me voy a quedar aquí Parada como un chile Recuerden suscribirse Activar la campanita Y comer frutas y verduras La gente que está bien encogida No se anda metiendo En lo que no les importa Y tampoco anda opinando En las redes de nadie Así que Nos vemos Voy Con quien quiero en mi coche No busco amor Solo el que tiene lana Y el corazón No se mete en mi cama Soy La reina de la noche Y voy Con quien quiero en mi coche No busco amor Solo el que tiene lana Y el corazón No se mete en mi cama No se mete en mi cama